Gracias por continuar con nosotros. El fenómeno del Niño ha afectado gran parte del territorio nacional. En el caso de Sonzón, las afectaciones se han visto representadas en la falta de lluvia y altas temperaturas. Según detalló Gisliani Echeverry, directora del IDEAM, el fenómeno de fondo se extiende hasta abril, pero será más intenso entre enero, febrero y marzo. Y nuestras predicciones climáticas indican que febrero será el mes más fuerte en disminución de precipitaciones y aumento de la temperatura. En este momento, el municipio de Sonzón ha presentado algunos incendios en alguna zona. Estos incendios han sido controlados por el Cuerpo de Bomberos. Hasta el momento, el municipio no ha entrado en alerta de ningún tipo, ya que estos incendios han sido controlados hasta el momento. El municipio ha socializado por medio de redes sociales algunas recomendaciones que debemos tener en cuenta. Muy importante no hacer quemas en este momento, ya que los vientos están muy fuertes. Entonces, esto puede perder el control de la quema y puede extenderse a muchos más campos. El IDEAM tiene una proyección más o menos del fenómeno del niño, más o menos mayo-junio de este año. Es importante entonces no arrojar basuras, no arrojar colillas de cigarrillo y tener mucho cuidado con las fuentes hídricas del municipio, ya que estas son bastante importantes para nosotros. Por ejemplo, en el mapa que se muestra y que ha sido difundido por la NASA, se evidencia que los puntos rojos son definidos como anomalía térmica sobre el terreno y son aproximaciones a incendios o lugares en los que potencialmente se puede presentar uno. Es decir, en dichos sitios las temperaturas son más altas de lo normal, ya sea por incendios que se están presentando o por la elevación de la temperatura.